hola amigos buenos días mira a ver si alguien me puede ayudar tengo un problema con los cables este compuestos que son estos el problema que mi resolución normal que está ahorita y solo me deja mis playstation el de 480 y que es una mierda sinceramente a la hora que le doy ajustar vídeo aquí doy compuestos y por ejemplo voy a poner más alto que es éste y no me lo deja se regresa a la pantalla ya probé con todos con todos los que están allí y no me deja este cambiar resolución solo me deja cambiar el estándar que es el que le mostré 480 y en realidad lo estoy haciendo porque esto incluyen los vídeos en las grabaciones de vídeo play gameplay para hacer con la capturadora a la hora de capturar la captura con esta imagen vieron no cambio nada se volvió otra vez la pantalla normal y este ahora si le doy este que es el normal le doy aquí mira este si lo cambia selecciona el tv papapla aquí y debe finalizar pero lo cambia a 480 que es una mierda sinceramente en los juegos se ve horrible aquí que lo estoy viendo en vivo se ve grandote todo todas las letras se viene bien oscuro todo y el mejor sinceramente es el que está abajo que es este me indican que este uno a los buenos y este 720 720 ya probé con todos pero no me funciona a ver si me pueden ayudar en este problema no sé que lo que está sucediendo con esto no sé si te estoy haciendo algo mal pero está todo conectado este que están viendo acá afuera no es original es de otro otro cable de otra cosa no sé si ustedes tienen el mismo problema o no sé cualquier cosa comuniquenme o mándame un vídeo ahí para ver ok gracias amigos